Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, muy buenos días Seguimos aquí en Magdala de nuevo sobre el mosaico, el mapa de Galilea Un mosaico precioso Un día de estos, si Dios quiere, se lo vamos a mostrar de nuevo Explicar este mosaico, no solamente es un mosaico de piedra Es una imagen del mosaico humano que es la familia de Magdala Donde cada piecita tiene su lugar y se va configurando Estamos en Magdala, ahora vemos aquí como tenemos el sol de frente Vemos el hotel detrás Así van conociendo o reconociendo Magdala, los que ya lo conocen Y hoy tenemos dos cosas, dos temas que a mí me interesan mucho, preciosos Como les dije ayer, terminamos la primera sección La primera sección que es como una grande explicación, una grande catequesis De lo que es la oración en la vida cristiana Desde el inicio lo voy a repasar ahora brevemente con ustedes Y comenzamos introduciendo hoy solo la segunda sección La segunda sección de la oración cristiana es el Padre nuestro Cuando los discípulos, después de ver a Jesús orar Seguramente motivados por su ejemplo, sus gestos, sus actitudes, no sabemos Le dijeron, Señor, enséñanos a orar Preciosa petición Tenemos que decírsela a Jesús en esta peregrinación todos los días Enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a orar Quiero insistir en una aclaración que dije desde el inicio Y la quiero repetir porque todavía veo algún comentario No estamos haciendo un taller de oración No estamos haciendo unas prácticas de oración Estamos haciendo una catequesis sobre la oración Es decir, una explicación Qué es, de dónde viene, cómo se alimenta, qué problemas tiene, cómo se solucionan Es una catequesis sobre la oración No estamos haciendo un taller de oración Probablemente sería tema de otra peregrinación O de otros programas Como el programa de Luli Que tanto ha gustado a la familia Y otros, podría ser hacer un taller de oración Pero ahora no lo estamos haciendo Estamos haciendo una catequesis Sobre la vida de oración y la oración cristiana Quede bien esto, claro Lo dejamos así De momento, como introducción a nuestra catequesis de hoy Repito, vamos a ver dos cosas Una breve recapitulación Y vamos a introducir, nada más hoy, el Padre Nuestro Me parece bellísimo El tema, vamos a tratar de recorrer No solo esas expresiones El Padre Nuestro es un parrafito minúsculo Lo decimos en medio minuto Sino, qué nos quiso decir Jesús Qué hay detrás de cada una de esas expresiones Qué ha leído la Iglesia Qué leemos nosotros como personas Etcétera Ojalá que después de esta peregrinación virtual Recorriendo la mano de la mano de Dios Ese Padre Nuestro sea nuestra Nuestra La cuerda fundamental Con la que nos colgamos del cielo Porque nos dirigimos a nuestro Padre Dios Lo hacemos llenos de confianza Lleno de amor Y además Lo hacemos con las palabras Que el mismísimo Salvador Nos quiso enseñar Mis queridos peregrinos Me parece conveniente En este momento Hacer un repaso Una recapitulación Muy sencilla Muy simple De lo que hemos visto hasta ahora Nos conviene Decían los latinos Repetita Ayuda a repetir Se nos graban Recordamos Ponemos más en contexto A mí mismo Rehacer un poco El esquema De lo que hemos venido viendo Me ayuda Me refresca Muchas cosas Y luego pasamos A nuestra Tema de hoy Que es brevísimo Es solo una introducción Entonces Primero Estamos En la cuarta parte Del Catecismo De la Iglesia Católica No quiero que lo pierdan de vista Por ningún motivo Tenemos una mesa Con cuatro patas Y esta es una de las cuatro patas Es una de las partes Del Catecismo Que nos enseñan Lo que tenemos que creer Los sacramentos Que tenemos que recibir La gracia La vida de gracia Los mandamientos La vida moral Y la vida de oración Sin estas cuatro patas Nuestra mesa Está muy endeble Y muy susceptible De caerse Y se nos cae A veces Una mesa Una pata Está más corta Que la otra Y con eso Ya las cosas bailan Pero si le falta Pero si le falta una pata A nuestra mesa Imagínese Te apoyas ahí Y te caes Entonces Cuarta parte Del Catecismo La oración cristiana No estamos haciendo Cualquier tipo de oración O de experiencia Medio misticoide Queremos aprender Y entender Lo que es La oración cristiana La oración Que nos enseñó Cristo La oración Que viene ya Desde el antiguo testamento Y que pasó A la tradición De la iglesia Que han practicado Los santos Y que queremos Seguir practicando Nosotros Que no nos vaya a pasar Que el afán De novedad O la ignorancia Supina De la oración cristiana Nos hace buscar En el jardín De al lado Las flores Que tenemos En el nuestro Ojalá que no sea así Luego tenemos Y esto es lo que Estamos recapitulando La primera sección El viernes Les dije Otros términos Y pide una disculpa Sección 1 Sección 2 Que vamos a comenzar hoy Recapitulamos Hoy la sección 1 La primera sección Y es La oración En la vida cristiana Fíjense que interesante Los títulos Dicen mucho No dice La oración Como deporte No dice La oración Para los momentos De crisis Y dificultad No dice Dice La oración En la vida cristiana Es decir La vida cristiana De todo cristiano Necesita Momentos Y pausas De oración Es el alimento Espiritual Predispone A nuestra alma La forma La cerca A Dios Para vivir La vida cristiana Entonces Primera sección La oración En la vida cristiana En toda la vida cristiana En todos los momentos Y todas las circunstancias Y todas las circunstancias De la vida cristiana Había una especie De introducción brevísima Que es la oración Y dijimos que la oración Es un don de Dios Es una expresión De la alianza Con Dios Y es vivir La comunión Con Dios Después Tenemos Tres capítulos Tres capítulos El primero Es la revelación De la oración Es decir En todo el conjunto De la revelación De Dios Al ser humano En todo ese conjunto De la revelación Que es El libro De la Biblia Todo un proceso Un camino Una gracia Una bendición Donde Dios Ha ido revelándose Y revelándonos Lo que Él quiere De nosotros Y cómo nos quiere Llevar a Él En ese conjunto De la revelación Hay un angulito Que es el angulito Propio de la oración Y así Comenzamos Con un preámbulo Diciendo que Hay una vocación Universal A la oración Es decir Es algo Incito Al ser humano Así como yo respiro Así como yo como Así como yo duermo Así como yo camino Así como me crecen Las uñas Así el ser humano Todo ser humano Necesita Orar Entonces Eso va incluido Un poco Como premisa De este capítulo De la revelación Luego vimos Tres artículos El primero Es la revelación De la oración En el Antiguo Testamento Vimos a Abraham Vimos a Moisés Vimos a David Los Salmos Elías Luego vimos El artículo segundo En la plenitud De los tiempos Que hizo Jesús Que enseñó Jesús Y como Jesús Escuchaba la oración Y luego lo vimos En el tiempo De la iglesia Es decir Cuando termina La vida de Jesús Comienza el cristianismo Comienza a ver Desde el inicio Formas de oración Que para nosotros Son normativas Es decir Es parte de la tradición De la iglesia De la acción De Dios En la vida De la iglesia Que no podemos Cambiar arbitrariamente Ni podemos Aventar por la borda Como aventamos Las modas Cuando yo era niño Adolescente Estaban los pantalones Acampanados Horrendos Monstruosos De hecho es una moda Que no ha vuelto Espero que no ha vuelto Cuando acabó Esa moda Botamos todos Los pantalones Acampanados Pues Lo mismo Aquí No podemos Botar por la borda Porque no son Modas Esa acción Del Espíritu Santo A través de la vida De la iglesia Que va normando La vida de la iglesia Y hablamos De las oraciones De bendición Y adoración De la oración De petición De intercesión Y de acción De gracias Luego Pasamos Al capítulo Segundo Entonces Capítulo primero La revelación De la oración Capítulo segundo La tradición De la oración Es decir Como la oración Ha pasado En la vida De la iglesia De generación En generación Y vimos En primer lugar Cuáles son las fuentes De la oración En la tradición Mencionamos La palabra de Dios La liturgia Las virtudes Teologales Y el hoy El hoy De cada uno De nosotros Vivido como parte De una historia De salvación Que hay que saber leer Escudriñar Contemplar Hablamos del camino De la oración Y dijimos Que el camino Es Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y la Virgen Ellos son los que Llevan nuestras Peticiones Nuestros anhelos Nuestros gemidos Nuestro clamor Lo llevan a su intimidad Y allí Cada uno Tiene su propia misión Y la Virgen Como un testigo Excepcional Y parte Dijimos que la Virgen María No lo dije entonces Lo digo ahora Es como un vaso Comunicante Entre la vida De Dios Y la vida De los hombres Ella La madre De Dios Verdadero Dios Y verdadero hombre María Es como un vaso Comunicante Precioso Que nos 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 inserta En la vida De Dios Y de Dios Para nosotros Luego hablamos De los maestros De oración Y hablamos De los santos De las familias De los sacerdotes De los catequistas De los grupos De las catequesis De los directores espirituales Y de los lugares santos Todo eso Lo vimos Se acuerdan En Magar En parte En esa parroquia Que está aquí cercana Donde pudimos contemplar Un poco Esos diversos Elementos De lo que es Son los maestros De oración Dijimos También Que Acercarse a un buen maestro Es garantía de éxito Garantía de éxito Yo recuerdo Cuando Estuve en la universidad Gregoriana de Roma Obviamente Había Toda una serie De cursos Obligatorios Y unos cursos Opcionales Y en los cursos Opcionales Nos decían Nuestros educadores Nuestros formadores No se dejen llevar Por el título Del curso Vean Quienes son Los mejores maestros Los más famosos Los más renombrados Los más queridos Los más seguidos Porque un buen maestro Te hace gustar la materia Bien Entonces Revelación de la oración Tradición de la oración Capítulo 3 La vida de oración La vida de oración Como yo en la práctica Vivo mi vida de oración Y Aquí Hablamos de las Expresiones de la oración Hablamos de la oración vocal La meditación Y la contemplación Luego Artículo 2 El combate de la oración Es decir La oración No necesariamente Es fácil Como el trabajo No es fácil La profesión No es fácil La familia No es fácil Nada es fácil En esta vida Hay que luchar Hay que Perseverar Hay que conquistarse Y así Hablamos de los obstáculos En la vida de oración Y luego hablamos De tres Pequeños Párrafos Preciosos Que vimos Al final De la semana pasada La humilde Vigilancia Del corazón Mi corazón Es la sede De la oración Tengo que cuidar Y vigilar Mi corazón Segundo La confianza Filial Y tercero Perseverar En el amor Decíamos Si la oración Es una relación Personal e íntima De Mía Con Dios Y de Dios Para mí El cuidar La relación En la fidelidad En el amor En la confianza En la humildad En la frecuencia Todo eso Garantiza Que mi vida De oración Sea sana Yo no puedo Conversar alegremente Con una persona Con la que me he peleado Con una persona Que desconozco O con una persona Que no frecuento nunca Cuando encuentras Una persona Que no frecuentas Nunca Le dices Buenos días Buenas tardes Y ahí se acabó Cuando la frecuentamos Cuando la conocemos Cuando hay confianza Cuando hay amistad Cuando hay Generosidad Recíproca La relación Es preciosa Es espontánea Es libre Y eso garantiza Que nuestra vida De oración Sea maravillosa Y finalmente Cerramos la semana pasada Increíble Ya la tercera semana De cuaresma La cerramos Con la oración En la hora De Jesús Esa oración Extraordinaria Excepcional Seria Importante Me pena que yo Solamente dije Cuatro ideas Muy rápidas Muy rápidas Les invito A volver Una y otra vez Sobre esa historia Sobre esa oración De Jesús Capítulo 17 Del Evangelio De San Juan La oración Sacerdotal Cómo se ve Ahí lo que a Jesús Le importa Cómo se ve Ahí Lo que a Jesús Le llevaba Su tiempo Sus energías Y su todo Entonces Ahí aprendemos También Nosotros Vamos pues a pasar Al catecismo De hoy Es Una reflexión Muy pequeña Muy sencilla Comienza la segunda sección Y la segunda sección Dice así Catecismo Segunda sección La oración Del Señor La oración Del Señor Padre nuestro Muy importante La oración Del Señor Una oración Que nos enseñó Dios Que nos enseñó Jesucristo El Hijo Eterno De Dios Hecho Hombre Subrayemos Estos conceptos Porque no es lo mismo Cuatro frases Bonitas Por más bonitas Que sean Que una enseñanza Que nos dejó El mismísimo Jesucristo La oración Del Señor Y la oración Del Señor Tiene Una breve Introducción Y luego Tiene Tres artículos Tres artículos Tres artículos Es una sección Mucho más simple Aunque nos llevará Todavía Un par de semanas Largas Dice el artículo Primero Es resumen De todo el evangelio El Padre nuestro El Padre nuestro Nos resume Todo el evangelio Lo vamos a ver Mañana Si Dios quiere En el monte De las bienaventuranzas Donde Jesús Predicó el sermón Que es su programa Que es su evangelio Que es la buena nueva Ahí vamos a ver Este primer artículo Luego vamos a ver El segundo artículo Padre nuestro Que estás en el cielo Que significa Padre Que significa nuestro Que significa que estás en el cielo Esas tres ideas son importantísimas Y como que cualifican La presencia y la acción de Dios En el mundo Nuestras almas En la iglesia Y finalmente El artículo tercero Son las siete peticiones Del Padre nuestro Que vamos a ir repasando Cada día No sé si una o dos Las que nos dé tiempo Y las que se pueda realizar Pues bien Vamos a hacer Hoy Simplemente la introducción La oración Del Señor Padre nuestro Estamos en el número Dos mil setecientos Cincuenta y nueve Para aquellos de ustedes Que van siguiendo el catecismo Y van haciéndole anotaciones Y resúmenes Dos mil setecientos cincuenta y nueve Dice así Estando él Jesús En cierto lugar Cuando terminó Le dijo uno de sus discípulos Maestro Enséñanos a orar Como enseñó Juan A sus discípulos Aquí vemos ya Que la oración Es un tema De maestro Discípulo Es un tema De enseñanza Y de aprendizaje Ya lo vimos De diversas maneras Pero Quiero repetir Como habrá sido Esa oración de Jesús Que a los apóstoles Les viene El deseo Queremos hacer eso Queremos aprenderlo También nosotros Queremos que sea nuestro A esta En respuesta A esta petición El Señor Confía a sus discípulos Y a través De sus discípulos A su iglesia La oración Cristiana Fundamental Queridos hermanos Podemos enumerar Miles Millones De oraciones Preciosas Santas En todas las tradiciones En todas las lenguas En todos los tiempos De todos los santos Pero solo hay una Una oración Fundamental Es decir Cimiento Fundamento Sobre la cual Debemos construir El resto De las De las demás Oraciones San Lucas Da de ella Un texto breve Con cinco Peticiones San Lucas En el capítulo Once Once Uno Es esta Petición De los discípulos Dos A cuatro Nos da la versión Del Padre Nuestro Breve San Mateo Nos transmite Una versión Más desarrollada Con siete Peticiones San Lucas Y San Mateo Tenemos dos Versiones En el Evangelio Difieren Mínimamente Y la de San Mateo Es más rica Es más Expresiva En realidad Dicen lo mismo Mateo lo dice De un modo Un poco más Explícito La tradición Litúrgica De la Iglesia Ha conservado El texto De San Mateo Fíjese bien Hay en la teología Un principio Lex Orandi Lex Credendi La ley De la oración Es la ley De la fe ¿Por qué? Porque cuando decimos La tradición Litúrgica De la Iglesia Estamos hablando De miles De millones De personas Miles Y miles De teólogos De pastores De educadores De santos De apóstoles De obispos De cardenales Y de papas Entonces cuando la Iglesia Reza De un cierto Modo Nos está Expresando Que el Espíritu Santo Está actuando Por ahí Por lo tanto Es materia De fe Entonces El hecho De que la Iglesia En la liturgia Haya conservado La versión Larga La de San Mateo Para nosotros Es ya Una garantía Es un signo De la acción Del Espíritu Santo Y por lo tanto Es una garantía En nuestra fe De que estamos Haciendo lo correcto Me parece muy importante Este criterio Lex Orandi Lex Credendi La ley De la oración Es la ley De la fe De las creencias Lo voy a leer Me encanta Vamos a hablar Del Padre Nuestro Durante un par de semanas Lo voy a leer Tal como lo conocemos Y lo rezamos En la misa Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Así lo Conocemos Así lo rezamos Puede ser Que haya Pequeñas variaciones Puede ser Que se introduzcan Cambios Yo recuerdo Cuando era niño Mi papá Rezaba Perdona Nuestras Deudas Pero deudas Se refería A una concepción De ofensa Antigua Cambia la mentalidad Del tiempo Y nosotros Tenemos que mantener En palabras Diferentes El mismo significado En Italia Recientemente Recientemente Creo que Por disposición Del Papa Francisco Se hizo una Pequeña Modificación Al Padre Nuestro Y esta modificación Expresa mejor El sentido Los conceptos De lo que Jesús enseñó Y para eso Tenemos también Nosotros Un criterio Fundamental Tenemos El texto Antiguo Original En este caso Textos griegos Mateo Y Lucas Textos griegos Originales Que luego Se van traduciendo Según las diversas Épocas Para que la gente De cada tiempo Entienda lo mismo Con diferentes Expresiones Quizá Algunas Pequeñas Variantes Pero que Entienda lo mismo Por eso El referente Siempre va a ser El tema El texto Original Aquí El catecismo En el número 2760 Nos explica Un poco El Cómo recogió La liturgia De la iglesia El Padre Nuestro Y cómo Le dio Una cierta Forma Litúrgica Lo voy a mencionar Porque vale la pena Es precioso Entre otras cosas Porque menciona La dida G La dida G Es un escrito De tiempos Apostólicos Es decir Nos refiere A cómo Vivía Y entendía La iglesia Las enseñanzas De Jesús Al inicio Del cristianismo Algunos lo datan En el primer siglo Algunos en el segundo Y son las enseñanzas De los apóstoles Las enseñanzas Del Señor Transmitidas Por los apóstoles Entonces dice Muy pronto La práctica Litúrgica Concluyó la oración Del Señor Con una doxología Doxología Es un final Es un final Litúrgico Que expresa Un canto De alabanza Y de glorificación A Dios En la dida G Se afirma Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Nosotros lo decimos Hoy en la misa Y añadimos Un añadido Que ya existe Desde las constituciones Apostólicas Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Lo decimos En la misa Después del Padre Nuestro La tradición Bizantina Añade después Un gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En la tradición Católica Latina No existe Esta gloria El misal romano Desarrolla La última Petición Es decir Líbranos Del mal Desarrolla La última Petición En la perspectiva Explícita De Mientras Esperamos La venida De nuestro Salvador Jesucristo Es decir Pone el Padre Nuestro Y la doxología En un contexto De una Tensión Escatológica De una esperanza Mientras estamos Esperando Que venga Jesús Nosotros rezamos Esto Después Se hace La aclamación De la asamblea Volviendo A tomar La doxología De las Constituciones Apostólicas Quiero tomar Ahora El misal Mi misalito Que está Igual de Roto Y deshojado Que mi catecismo Porque nos ha Acompañado En todas Las peregrinaciones Y quiero Leerles Esto Este modo De rezar El Padre Nuestro En la liturgia Proviene De tiempos Apostólicos Es decir Del siglo Primero Inicios Del siglo Segundo Dice Ya sabemos Que hay varias Introducciones Al rezo Del Padre Nuestro Luego rezamos El Padre Nuestro Y luego Decimos Esto Líbranos De todos Los males Estamos Explicitando La última Expresión Del Padre Nuestro Líbranos Del mal El sacerdote Dice Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros Días Y ya Lo creo Que necesitamos La paz Para que Ayudados Por tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Estamos Esperando Que vuelva Jesús Y en esa Espera Te pedimos Que nos Libres De mal Y del Pecado Y el Pueblo Responde Una Una Doxología Hermosa Y profunda Que Existe Desde la Didagé Con una Pequeña Variante Tuyo Es el Reino Tuyo El Poder Y la Gloria Por siempre Señor Y después Viene El Saludo De la Paz Entonces Esta Forma De rezar El Padre Nuestro Y de Tenerla Metida En la Liturgia Es decir En la Vida De oración De toda La iglesia Universal Viene De tiempos Apostólicos Habla De ello La Didagé Y hablan De ello Las Constituciones Apostólicas Queridos Hermanos Dejemos Aquí De momento Esta breve Introducción Del Padre Nuestro Simplemente El catecismo Dice Hay una oración Es de Jesucristo Se la dio A los Apóstoles Se la dio A los Disípulos Y Así se ha Recogido En la Historia Y la Tradición De la Iglesia Vamos Pues A ver Mañana En el Santuario De las Bienaventuranzas Bellísimo Santuario Vamos A ver El Padre Nuestro Hemos Estado Ahí Varias Veces En nuestras Peregrinaciones Pero Ahora Vamos A ir Desde El Punto De Vista De la Oración Lo cual Me parece Muy hermoso Porque Jesús Nos lo Enseña Expresamente En el Sermón De las Montañas Y el Padre Nuestro Explicita El Evangelio Lo hace Oración Lo recoge Todo el Evangelio La Buena Nueva De Jesús El Sermón De La Montaña En Forma De Oración Nos Nos vemos Mañana Dios Mediante Cuídense Y Nos Encomendamos Nos vemos Nos vemos Alguien me dijo Que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo Que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para oírte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Alguien me dijo Que eligiera de tu vida algún misterio Que lo humano Que lo humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti O cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Perociao ¡Adiós! Si te he ofendido Sin tu casa Ya tú No te he oes